Hoy, en El Explicador, el suave y aparentemente caótico viaje de los copos de nieve en su caída esconde un secreto matemático de gran valor práctico. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la mayoría de las estrellas estarán apagadas dentro de unos cien mil millones de años. Un trabajo revela cómo se podría obtener una cantidad enorme de energía útil usando la fuente más extraordinaria e imaginable, un pozo negro. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.